Y este otro es de Hugo Villar, es un poeta maulino de allá de Talca, cuyo amor al cine, en el que tiene bastante experiencia con sus creaciones audiovisuales, lo llevó a combinar la poesía, que a él le gusta mucho, y las películas. Es la persistencia de la imagen.